Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar un número de teléfono en Huawei Pura 70 Pro. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí, bueno, aquí arriba a la derecha los cuatro puntos y pulsamos filtro. Luego pulsamos aquí otra vez ajustes y pulsamos lista de bloqueo. Así podemos acceder a la lista negra de nuestro dispositivo y más abajo podemos añadir un número manualmente, según prefijo, desde contactos, etc. Vamos a hacerlo manualmente, entonces pulsamos aquí, bueno, seleccionamos un teclado, introducimos un número, pulsamos aceptar y ya está. Después de eso el número ya está bloqueado y figura en nuestra lista negra. Si quieres quitarlo de la lista y desbloquearlo hay que simplemente mantenerlo pulsado de esta manera para marcarlo y luego pulsamos más abajo, eliminar a la izquierda, confirmamos y ahí está el número, ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.